Que como todos sabemos, pues el día martes fue, digamos, azotada por unas intensas precipitaciones que causaron desastres porque se desbordó el río Grande, que es como se llama el río tributario del río Gualena, y hubo derrumbes en la carretera. En este momento está, bueno, desde el principio de la situación, el gobierno boliviano se despejó, se desplegó en todo el sitio junto con nuestros consejos comunales. El MTC inmediatamente, con presencia del ministro Francisco Garcés, movilizó maquinarias y hoy nosotros estamos también traiendo un contingente de maquinarias, estamos teniendo tres máquinas excavadoras más, un tractor de nueve, para intensificar las labores de corrección del derrumbe en la carretera, que mantiene interrumpido el tráfico, y además hacer las labores de limpieza del cauce y restitución de las losas y las paredes del canal que fueron destruidas por las intensas precipitaciones. Asimismo, el día de ayer también estuvo por aquí el vicepresidente de la República, el licenciado Elías Agua, y revisó y visitó toda la situación de desastre y se determinó la cantidad de personas afectadas. Ayer atendimos a 14 familias que quedaron aceptadas en el sector La Cueva, en la quebrada de Iscaragua. Estas personas están siendo en este momento, se están preparando los refugios para ser tratadas de refugio y también se identificaron todas las viviendas que están en riesgo en función de progresivamente ir aplicando la política de Estado que viene desarrollando el presidente Chávez, de manera tal de que cada vez que sucede un estado de una situación de catástrofe de esta naturaleza, las viviendas quedan en riesgo, las personas son tratadas de refugio. Y de ahí se engrana eso con el proyecto de la gran misión Vivienda Venezuela, de manera tal de que estas personas que han perdido su vivienda o que quedaron en alto riesgo, una vez que se hagan los refugios vayan a las distintas viviendas. ¿Cuántas viviendas están afectadas? ¿Cuántas viviendas están afectadas? La ley de refugios que regula todo lo que es la situación que tiene que ver con la atención a las personas afectadas. En este momento, como decía, el comisionado nacional, que es el ministro Tarek, William Hazard, está junto con Protección Civil, determinando los distintos refugios a donde van a ser trasladadas estas distintas familias. ¿Cuántas familias en total son? Como digo, en principio se evaluó ayer una evaluación de 120 viviendas que quedaron en riesgo después de la situación. ¿Qué otros sectores están afectados en la carretera vieja Petare-Guarenas? ¿Tenemos entendido que también Iscaragua está afectada? Fundamentalmente, sí, todo el sector, hasta Iscaragua fue precisamente la afectación. Esta es la información que tenemos hasta los momentos, donde en la carretera vieja Petare-Guarenas, donde en estos momentos se encuentran trabajando 150 trabajadores durante las 24 horas para solventar las necesidades de estas personas. Continuamos con las declaraciones del ministro. La precipitación del día martes, porque eso es muy importante en el manejo de lo que es la historia de los ríos y de la hidráulica. Nosotros en el hidráulico normalmente preguntamos a la población y las personas, digamos, más adultas y con más experiencia identifican en la precipitación del día martes una precipitación de muy alta intensidad. Inclusive la califican de más alta intensidad que la del 99. Ellos más o menos hacen esta valoración, la del 99, la del 2005, la más grande de todas, y esta que ocurrió el martes pasado, una precipitación inclusive superior al 99, un poco menos en el 2005. ¿Cuántos funcionarios están desplegados en esta operación? Bueno, en este momento pueden haber más de 100 funcionarios entre todos los ministerios que estamos actuando aquí, Protección Civil, Ministerio de Transporte y Comunicación y Ministerio de Ambiente, fundamentalmente, somos los que estamos trabajando. Como digo, el Ministerio de Transporte y Comunicación, en la restitución de las vías, en la restitución de los taludes, y nosotros en lo que es la rectificación del cauce, dragado del cauce y reparaciones de las averiguas. ¿Cómo está trabajando en estos momentos la alcaldía con el Ministerio de Ambiente para la limpieza de todos estos ríos? Estamos totalmente articulados con el gobierno bolinareano de la alcaldía de aquí, del municipio Plaza, 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 en Guarena, sí, con su alcalde Freddy Rodríguez, sí, Freddy Rodríguez. Estamos articulados completamente, digamos, hay una articulación entre la alcaldía, la alcaldía está también, los equipos de Hirocapital desplegaban, porque no había dicho eso, también el acueducto fue afectado, estas personas ya están desde, o sea, todos estos sectores están desde el martes que se ocurrió la tragedia, pues el acueducto se derrumbó también, y en este momento están desplegadas las cuadrillas de la alcaldía junto con la Hirocapital, haciendo todo lo que es la restitución de las labores de, este, perdón, de la restitución de la tubería que fue dañada en la estación de Bombeo Vizcaragua. Y también la alcaldía tiene algunas maquinarias, trabajando conjuntamente con la MTC y con las maquinarias del Ministerio del Ambiente. ¿Y el ministro, los servicios públicos, la luz, cómo está todo? Los demás servicios no fueron afectados, el servicio de energía eléctrica está funcionando, y los que fueron fundamentalmente afectados, bueno, fue el canal, como expliqué anteriormente, ese canal afectó viviendas, y la vialidad que estamos restituyendo, y el servicio de agua potable.